Miren, esto es complicado, oigan lo que voy a decir. Para ser una figura política que no ha ocupado un cargo en el Estado a un nivel de primera línea, como es el caso de Domingo Contreras, le queda el consuelo de ser la figura que, a pesar de no llegar a ocupar una posición frontal, se ha tejido sobre la misma la mayor cantidad posible de conspiraciones inmediatamente después, o solamente superado por Peña Gómez. Edwin Cruz. Bueno, hay una característica que tiene... Y ya se darán en cuenta ustedes por qué acabo de decir eso. Hay una característica que tiene Domingo Contreras, y es muy conocida, sobre todo por la gente de la política y de la realpolitik, sobre todo, y es su característica de consensuar, de armar cosas, de armar, de moverse con las bases, de entenderse. Él tiene esa impronta. De hecho, las malas lenguas dicen que por allá, por el año 2016, cuando gana David Collado, hubo un apoyo tácito de Domingo Contreras hacia David Collado, y que en gran medida fue el artífice de esa victoria de David sobre el entonces Goliath, Roberto Salcedo, entonces alcalde de Santo Domingo, que estuvo, como bien sabemos, por espacios de 16 años. 16 años. Poquito nada más. Al frente de los destinos de la alcaldía del Distrito Nacional. Esa comparación fue en contubernio con Danilo Medina, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, que Danilo Medina sabe muy bien los dotos de comparativo de Domingo Contreras. El señor Danilo Medina conoce muy bien a Domingo Contreras, que, como bien digo, tiene esas características. Como hemos visto, en los últimos meses se ha hablado muchísimo de la alianza, esta del PLD, Fuerza del Pueblo, la alianza de Rescate RD. Rescate RD. Y de la alianza de Rescate RD, como bien sabemos, es una alianza extrañísima, porque no vemos realmente una alianza como tal. No hay un apoyo, digamos, militante, tanto del PLD hacia la Fuerza del Pueblo como viceversa. No lo hemos visto. Una alianza en papel. Y mucha gente, y muchísima gente a lo interno de ambos partidos no cree en esa alianza. Incluso gente importante que aspira a posiciones como la Diputación por la Circunstricción Nº 2 del Distrito Nacional, como Pedro Jiménez, no cree en ella. Y lo ha dicho públicamente, que no cree en la alianza. Pedro Jiménez, que es casi un vocero de la Fuerza del Pueblo. Es vocero, no. Es miembro de la Fuerza del Pueblo y es un vocero de la Fuerza del Pueblo en un programa importante, de mucha audiencia, como El Sol de la Mañana. Y él lo ha manifestado en más de una ocasión, que no tiene esperanza ni confía en esa alianza. Pues bueno, se sabe que desde hace mucho tiempo Domingo Contreras ha estado militando en favor de una alianza con la Fuerza del Pueblo. Se ha rumorado, incluso en varias ocasiones, que él abandonaría el PLD para formar parte en la Fuerza del Pueblo. Se ha dicho mucho eso. Pero ha sido desmentido en numerosas ocasiones. Y yo creo que parece que Danilo Medina está muy preocupado. Está muy preocupado porque, bien hablo, de los dotes de negociador, de conciliador que tiene Domingo Contreras. Un hombre que apagaba fuegos cuando era, digamos, no recuerdo el cargo que tenía en el ayuntamiento del Distrito Nacional, pero era, digamos, el hombre que operativamente ayudaba, ¿no? Y trabajaba con los compañeritos de la base mientras jugaba en metro el señor Golf, el señor Roberto Salcedo. Pero, ¿qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha manifestado a su círculo más íntimo y a los dirigentes más importantes, Danilo Medina? ¿Por qué no le ha dado el sí a esta alianza en el Distrito Nacional por la Alcaldía con Domingo Contreras? ¿Por qué? Sencillamente no quiere que pase lo que ha ocurrido a Mansalva desde el año 2020. Que se le vaya. Que se le vaya. Una vez ganada la Alcaldía con la Alianza. Una vez ganada la Alcaldía con la Alianza, pues, ¡up! Domingo puede irse a la fuerza del pueblo. Domingo puede irse a la fuerza del pueblo. Porque si hay un partido, y así lo dicen los sondeos, que se vería beneficiado con la Alianza mucho más que el PLD, es precisamente la fuerza del pueblo. Entonces, Danilo, y creo que aquí que está lo importante y la revelación, ha ideado una técnica para garantizar que él no se vaya del PLD. Estrategia, mejor dicho, ¿no? Sí, ha garantizado. No, 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 digamos que es una táctica. Porque la estrategia es impedir que se vayan. La estrategia es impedir que se vayan. Una táctica disfrazada de propuesta. Una táctica disfrazada de propuesta podría ser. Él le ha manifestado, les ha dicho a esos grandes dirigentes, que va a presentarle un documento al señor Domingo Contreras, que lo firme, y este documento va a garantizar que él no se vaya del partido. Y en caso de que así lo haga, el cargo de alcalde no se vea comprometido. Oye, eso. No, eso. Que el cargo de alcalde no se vea comprometido. Eso sí suena como una fábula, diría a los foques. No, no, yo no. Una fábula. Mira, yo no descarto nada. Porque si hay algo que quiere preservar Danilo Medina es al PLD. Danilo Medina solamente tiene al PLD, Charro Bachatero. Yo sé, pero tú crees que... Danilo Medina, Danilo Medina, Danilo Medina, mira, ya él logró algo que es importante. Soltaron al último de su gente y de su círculo. Soltaron al último de su círculo, que es José Ramón Peralta. Y ahora él va a tirar todo, todo para el PLD. Todo para allá. Todo para allá. Y esto que yo estoy revelando, Charro Bachatero, me lo dijeron de buena fuente dentro del PLD. A mí me lo dijo un dirigente importante del PLD. Esto que yo estoy revelando. Yo no dudo de esa fuente. Yo no dudo de esa información que te dieron. Esto me lo dijo un dirigente importante del PLD. Que estoy loco por soltarlo el nombre. Pero por respeto a él y por amigos PLDístas, no lo voy a hacer. Pero mira, a mí me hace todo el sentido. A mí no. Porque se ha retrasado muchísimo esa alianza. Pero a mí no me hace todo el sentido. Hacerlo público se ha retrasado muchísimo. Por la misma explicación que tú dices al inicio de tu comentario. Cuando tú describiste con esas características como político que tiene Contreras. Esas características que tú dijiste que él tiene, que mucho también se le debe a Lionel Fernández. Porque Lionel Fernández fue uno de los primeros que empezó a reconocer esas características de Domingo Contreras. De crearlo y hacerlo un buen político con todo lo que tú acabas de mencionar. Pero entonces, ¿tú crees que una persona, un político que tiene esas características... Esa es la que está diciendo, el saber negociar, el saber consensuar... El saber conspirar. No, 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 no. Y apagar fuego. Edwin habló de unas características de... Yo lo hablé desde la acera de lo políticamente correcto. Pero lo que dice Maracayo va por ahí. Sí, pero espérate. Sí, pero espérate. Por eso yo estoy diciendo mención al comentario de él. Una persona que tiene esas cualidades, ¿tú crees que va a ceder? Porque de alguna manera ese contrato es un chantaje. Si se firma ese documento que supuestamente Danilo Medina tiene en mente para que Domingo Contreras no se vaya o si se va el puesto de alcalde lo deje si es que llegara a ganar. ¿Tú crees que una persona que tienes características y vamos a firmar? ¿Tú crees que lo va a hacer? Ahí inmediatamente, desde que él se siente con ese papel a firmar, ahí mismito se desacredita como ese gran político que es Domingo Contreras. Ahí se muere él. Ahí se muere su carrera política. No hay forma de volver a ser Domingo Contreras porque hay que reconocer todo ese trabajo de las bases del PLD, todo eso que tú has dicho de él. Entonces yo dudo mucho, yo dudo mucho que Domingo Contreras pueda acceder a ese tipo de firma, de contrato. Muy bien. Estamos hablando de política. No, Edwin, vamos porque quiero aclarar, o sea, esa información te llegó de parte de la gente del PLD, o sea, perdón, perdón, de parte de la gente de Danilo. Sí, sí, del entorno de Danilo, bueno, PLD Danilo. No, no, porque ya evidentemente aquí hay una división, hay gente de Danilo, gente de Domingo en esta vuelta. No, no, claro, el equipo de Domingo Contreras es el equipo de Domingo Contreras, eso es cierto. Porque a Neudis y a mí nos llegó una información, no, o sea, no nos dijeron que era un documento, pero sí de una propuesta que Danilo Medina le había hecho, pero nos llegó de parte de la gente de Domingo, o de la gente que tiene acceso a información de Domingo, que Danilo Medina le había hecho una propuesta que de ninguna manera Domingo Contreras estaba aceptado, estaba en aras de aceptar eso, no sabíamos qué era, pero ahora que tú dices esto, evidentemente tiene que ser eso. Yo no he dicho que él ha aceptado o no, ¿eh? Bien, pero lo que sí te voy a decir es que obviamente Danilo Medina se ve obligado a responderles a sus compañeros que le dicen, pero señor, ¿por qué usted no sale a apoyar la alianza? Por lo menos desde la parte de la alcaldía de Santo Domingo, ya esto hay que apoyarlo, ¿por qué? Y yo creo que eso, eso de decirle a sus compañeros, Danilo Medina, de decirle, no, lo que pasa es, ¿por qué no le va a decir lo que pasa? Porque yo sé lo que pasa, lo que pasa es que él está negociando con Luis Abinader, eso lo sabemos. Ahora, él no le va a reconocer eso a sus compañeros, sino que utiliza esto de que, bueno, es que mira, Domingo no es de fiar, se nos puede ir con la alcaldía, vamos a ponerlo a firmar esto, cuando Danilo Medina sabe muy bien que Domingo no va a firmar eso. O sea, Danilo lo sabe, firmar eso por parte de Domingo Contreras sería... Entonces, Danilo lo que garantiza es que la alianza quede todavía ahí trancada, que no se concretice nada, y el único que sale beneficiado es Danilo, ¿por qué Danilo tiene una, tiene un compromiso con Abinader? Abinader ya le cumplió. Ya Abinader le cumplió. Y el compromiso de Danilo Medina es asistir solo a las elecciones. Eso es lo que desea. El compromiso es hacer que vuelva Abinader a ser presidente. Danilo Medina, asistir solo a las elecciones. Volver a ser presidente. Una forma de apoyo es esa. La actitud de Danilo hace más por el apoyo a la candidatura otra vez de Abinader que lo contrario. Mira cómo Danilo Medina ya, todos los días ya, Danilo Medina tiene que estar llamando a Abinader, a Abel Martínez. Campeón, ¿cómo está eso? ¿Cómo está el próximo presidente? Usted gana solo, usted es un líder, usted es un líder. No, no, y los otros diablos datos de transmutación y de reencarnación. Sí, 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 que vuelvo, cuando le dijo al pueblo, vuelvo, ya vuelvo, y vuelvo en el cuerpo, y vuelvo en el cuerpo del compañero Abinader Martínez. Yo reencarné en usted, campeón, usted puede solo. Pero, pero señores, claro, yo he dicho de la propuesta, yo no he dicho de que la acepte. Muy probablemente, muy probablemente Domingo no lo va a aceptar, pero eso es lo que tenemos, señores. No es de fiar, no es de fiar Domingo Contreras, porque para Domingo Contreras, Danilo Medina no es su líder político, no es su ídolo, no es su referente. O sea, de cara a Danilo, Domingo es un ente autónomo. Hasta la próxima en la Quinta Paga.